¡Hola, hola! Mi nombre es Yeka y super bienvenidos a esta familia. ¡Yay! Hola mis amores, espero que se encuentren muy bien en el día de hoy. Y en este video vamos a estar hablando sobre este maravilloso cepillo que estoy segura de que por algún lado lo debes haber visto. Si no fue por Instagram, millones de publicidades hablando de este tipo de cepillos. Y si no, estoy segura que lo viste por aquí por YouTube porque la verdad que esto ha dado mucho que hablar. Entonces, ¿de qué va a tratar el video? Simplemente les voy a enseñar mis truquitos y mis técnicas para usarlo correctamente y tengas un buen efecto en tu cabello como este que logré yo. Miren para allá que brillo. En serio que sí. Y les prometo que mi cabello no tiene ese brillo usualmente. Y pues sí, básicamente les voy a enseñar alguno que otro truquito que he aprendido con él ya que lo compré hace más de una semana. De antelación quiero decirles que este video no es patrocinado, no es pagado para nada. Yo compré este cepillo con mi propio dinero, con mi dinero trabajado duramente. Y sí, pues la verdad es que ya ustedes se van a imaginar, a todo el mundo le gusta. Pero bueno, a la mayoría de las personas les ha gustado, se han quedado realmente fascinadas con él. Pero hoy les vengo a hablar un poquito más de la realidad de este cepillo. Y pues sí, es muy bueno, se los recomiendo al 100%. Pero es como utilizar un cepillo y un secador regular. Lo cual va a crear de igual manera que su cabello se maltrate, que su cabello se reseque. Así que tienes que utilizar cierto tipo de protector térmico para que no se te dañe. Porque igual se te va a dañar. Esto es un secador y como quiera que sea, es calor que aplicas a tu cabello. Y sí, aplica bastante calor. Sí, tiene bastante, bastante calor. Voy a dar una pequeña introducción por si no conoces el cepillo. Bueno, este cepillo es de la marca Revlon. Pues sí, han sacado varias copias. Puedes también probar la copia. La invitación de este cepillo, pues las venden por ahí. Y también he visto buenos reviews de la copia. Aunque creo que este da como un poquito más de brillo al cabello. Y la diferencia no es muy grande entre uno y otro. Pero bueno, eso es decisión, ¿verdad? De cada cual. ¿Qué pasa, bebé? Aquí tenemos una nueva bebé. ¿Qué pasa, mi amor? Este cepillo tiene como unos huequitos, como unos hoyitos. Y esos hoyitos, ahí es donde va a salir el aire caliente. Esto sale por todos los lados. O sea, 360 grados van a salir el aire caliente. Y así es como tengo mi cabello naturalmente. Con un poco de frizz. Y antes de aplicar el cepillo secadora alizante y con volumen. Aplico siempre un poco de protector térmico. Ya que es muy importante. Obviamente, como les explicaba, es una secadora regular. Así que reseca el cabello y lo maltrata. Muy importante que protejan su cabello antes de utilizarlo. La primera técnica que les voy a explicar un poquito por así arribita ahora. Luego les explico más a detalle. Es agarrar los mechones de cabello. Yo los agarro así anchos. Pero si tienes mucho más cabello que yo, agárralos pequeños. Recuerda siempre esto. Es importante. Apliquen un poco de tensión. Y luego vayan puliendo poco a poco con tiempo. Unos segundos aproximadamente. Las puntas del cabello para darle una suavidad. Y brillo al cabello. Es muy importante tener el cabello tensionado. Y darle como unos segundos de calor. Pero siempre miren tensionado. Tal cual como lo hacen las peluqueras en la peluquería. Valga la redundancia. Y así poco a poco, con un poco de tiempo. Le van dando, le van dando el cepillo. Hasta que logren el efecto deseado. Honestamente, este cepillo si aliza bastante el cabello. También le agrega brillo. Y le da volumen si desean. Aquí pueden ver un poquito del efecto brilloso que deja en el cabello. Siempre me gusta enfocarme en las puntas. Y darle así como unas vueltecitas. Para que las puntas tengan forma. Y miren que clase de brillo. Y que bonito y diferente se me ve mi cabello. Tal parece que fue un alisado de salón. Tal parece que fue un alisado de salón. Bueno, la mejor manera de utilizarlo. Sobre todo si quieres darle como ese efecto salón. Y no solamente para dejar el cabello seco. Es darle el tiempo que uno le da al cepillado. Se sabe, con el cepillo y la secadora. Pero utilizarlo con el cepillo este. La verdad es que si hace la misma función. Solamente toma un poquito más de tiempo. Como quiera que sea. No tiene el calor directo como una secadora. Pero en caso como el mío. Que el cabello no es tanto. Pues es súper rápido. Es increíble lo rápido que se hace. También recomiendo no tener el cabello muy mojado. Si no tenerlo como húmedo. Dejarlo secar al aire libre. Y al ratico si te lo puedes hacer. Es muchísimo mejor que tener el cabello completamente mojado. Ya que al no tener la misma potencia de una secadora. Pues obvia. O sea, una secadora profesional. Pues obviamente no te va a secar así de rápido. Pero si tienes el cabello como yo ahorita. Que lo tengo húmedo. Pues les prometo que van a amar el efecto. Y si funciona para casi todo tipo de cabello. O sea, cabello rizo. Cabello ondulado. Cabello lacio. Como el mío. Que como pueden ver. Está bien con bastante frizz. Yo paso muchísimo trabajo para utilizar mis secadoras regular. Así que vamos allá para que puedan ver un poquito más de la técnica. La técnica número uno va a ser colocar el mechón de cabello. En mi caso tengo bien poquito. Así que puedo coger mechones grandes. Pero en tu caso si tienes mucho cabello. Vas a coger secciones más pequeñas. Como por ejemplo. Y vamos a presionar el mechón contra la secadora. O contra el cepillo. Como pueden ver. Y vamos a jalar. Como ustedes saben. Cuando nosotros cepillamos con el cepillo y la secadora. Hacemos como una tensión. Con el cepillo lo hacemos así. Estamos tensionando el cabello. ¿Verdad? Y eso es lo que va a hacer que se alice. Y le de brillo a la cutícula. Y la cutícula se cierre. Aplicando directamente el calor. En cambio si solamente lo hacemos así. Obviamente no va a funcionar igual. Tenemos que siempre tener en cuenta esta técnica. Que es la técnica que utilizan las peluqueras o estilistas. A la hora de secar el cabello. Es darle una pequeña tensión al cabello. Y ahí va aplicando el secado. En este caso. Obviamente la tengo apagada. Porque necesito hablar. Y si le enciendo no se va a escuchar nada. Así que vamos a enseñarle. ¡Gracias! 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 Como pueden ver. El brillo es automático. El cabello cambia por completo. También otro pequeño tip es darle tiempo suficiente a que él vaya secando. No hagas esto. Porque igual no da tiempo a que funcione el secado. Sino darle sus segunditos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y así es como él va secando. Y le vas dando tensión al cabello. Para que el calor haga como la plancha. Cuando tú pasas la plancha. El calor con la tensión de la plancha. Al apretar la cutícula del cabello. Cambia la forma. Y es lo mismo. Va a necesitar tensión. Así que esta es la mejor manera. Que es súper fácil. Solamente les juro que cuando vean este video. Después cojan su secadora. O compren su cepillo. Y lo prueben. Les va a encantar. Porque muchas veces no aplicamos las técnicas correctas. O no les damos la oportunidad. Porque honestamente. Yo quedé enamorada de este cepillo. Y bueno mis amores. Esto fue todo por el día de hoy. Espero te haya encantado este video. Miren el resultado. Como pudieron verlo al inicio del video. Honestamente. Si. Mírenlo. Usted mismo. Dirán. Si vale la pena o no. Me encanta. Usualmente. Yo hago una mascarilla de aceite de coco natural. Una vez por semana. Una vez cada 15 días. Esto me ayuda muchísimo. Con el maltrato de puntas. También lo hago un poquito en el cuero cabelludo. Y esto me ayuda. Otra cosita que hago siempre. Por aquí está. Es utilizar algún aceitito. Este es de macadamia. Y. Uy. Se me fue. Solo aplico bien poquito. Para las puntas que se hidraten. Y. Listo. Se hace un pequeño cambio. De medios a punta. Miren. Y este fue el resultado. Mis amores. La verdad que sí. Me encantó muchísimo. Y ahora sí. Me despido de ustedes. Con un beso súper grande. Y espero que tengan un hermoso día. Bye.